Hace muchos años había un reino, un reino muy lejano y misterioso. Un reino que tenía un rey que se sentía tremendamente poderoso. Pero lo importante no es que se sintiera poderoso, lo importante es que él quería además sentir el poder y que la gente le admirara por ese poder. Y estaba rodeado de una corte muy amplia, muchos cortesanos, muchos servidores, a los cuales les preguntaba todos los días que quién era la persona más poderosa de ese reino. Le contestaban de manera invariable que usted, majestad, es muy poderoso. Pero hay un vecino de nuestro reino que tiene un poder que no tiene nadie. Es el mago que sabe conocer el futuro. Esto le fastidiaba enormemente al rey. El que hubiera alguien en su reino que fuera más poderoso que él era algo que no podía soportar. Y día tras día él se preguntaba qué podía hacer para ser el más poderoso de su reino. Y urdió un plan. Veía que este mago no solo era poderoso, sino además la gente le quería, le admiraba, le amaba porque era una persona juiciosa, sensata. Y en cambio el rey era un rey déspota, era un rey que no se hacía querer por los vecinos. Y eso no le gustaba al rey. El rey urdió un plan que pretendía acabar con un vecino, acabar con el mago del reino en el cual él reinaba. Y este plan consistía en que haría una gran fiesta, invitaría al mago y en medio de la fiesta le invitaría a contestar una pregunta. Le diría, ¿eres capaz de conocer el futuro? Bueno, él pensaba que le iba a responder que sí, podía responderle que no. Si respondía que no, pues ya la gente sabía que no era mago y que no conocía el futuro. Y si era que sí, le haría otra pregunta. Le haría la pregunta de, si eres capaz de conocer el futuro, ¿cuál será la fecha de tu muerte? Claro, si decía que no conocía la fecha de su muerte, desmitificaba. Pero le daba igual la fecha. Él pensaba en ese momento sacar la espada que tenía en su cinturón y matar a ese mago. De esa manera, matando al mago, por una parte demostraba que el mago no sabía cuál era la fecha de su muerte y él acababa con el peor de sus enemigos. Pues con este plan puso a toda la corte a trabajar para organizar esa fiesta que tenía ese fin. Y muy pronto se celebró esa fiesta. Y ya al finalizar la gran cena, el rey llamó al mago al centro de donde estaba todo el mundo y le preguntó, ¿conoces el futuro? El mago le contestó, un poco. ¿Y conoces tu propio futuro? El mago le contestó, un poco. Dice, entonces, si conoces tu propio futuro, quiero que al rey, al soberano, le digas cuál es la fecha en la que morirá el mago de este reino. El mago sonrió, le miró al rey, pero permaneció en silencio. Permaneció en silencio, de manera que el rey le volvió a preguntar, ¿no quieres contestar al rey? ¿No quieres contestar al rey? Dijo el mago, sí. Dice, ¿acaso? Preguntó el rey, ¿no sabes cuál es la fecha de tu muerte? Dice, sí, pero no tengo ánimo para contestarle, majestad. Yo, como soberano de este reino, debo conocer cuál es la fecha de la muerte de los personajes queridos y admirados de mi reino. El mago quedó en silencio. También todos los invitados quedaron en silencio hasta que el mago tomó la palabra y dijo, yo moriré un día antes que muera nuestro rey. El rey se quedó sorprendido porque en ese momento se había quedado sin su plan de tratar de matarle porque pensaba, si esto fuera cierto y yo le matara ahora, yo moriría un día después. Y eso le aterraba. Aterraba que el mago pudiera tener razón y a pesar de que él nunca había creído a magos, ni en magos, ni en adivinaciones. El rey palideció y el mago se dio cuenta y le dijo, ¿le pasa algo, majestad? Dice, no, no, no me encuentro bien y me retiro a mi habitación, a mis aposentos. Entonces, el mago era una persona astuta y había hecho esta respuesta y le había dado la única respuesta con la cual evitar su muerte. El rey, cuando iba hacia sus habitaciones en un palacio como este, palacio infantado, se dio la vuelta y le pidió al mago que quedara un día en el palacio porque al día siguiente le tenía que hacer unas consultas sobre algunas decisiones reales. El mago contestó, encantado, majestad, es un honor para mí permanecer en palacio y que al día siguiente pueda conversar con usted. El rey ordenó a la guardia que custodiara la puerta de los aposentos de los huéspedes donde iba a descansar el mago. Esa noche el rey no pudo conciliar el sueño. Pensaba el rey que si le había sentado mal la cena al mago, que si podía tener un accidente y caer por una escalera y morir, o simplemente que como era mayor pudiera morir aquella noche. Y muy temprano el rey se dirigió a los aposentos de los huéspedes. Y fue con la idea de hacerle alguna pregunta a un rey que nunca comentaba ni preguntaba sus decisiones. Y fue hacia el aposento de los huéspedes, golpeó la puerta y de manera directa le hizo una pregunta, una consulta al mago, y el mago, como siempre, contestó de manera juiciosa, con criterio sensato. El rey le dijo que permaneciera un día más porque al día siguiente le haría una nueva consulta. Y así, día tras día, el rey fue consultando y emplazándole al mago para que se quedara un día más en el palacio. Esto fue ocurriendo día tras día y poco a poco el rey fue cogiendo los consejos de ese nuevo asesor y fue cambiando su forma de reinar. Empezó a ver que las preguntas que le hacía al mago y las respuestas que le daba a este le servían para reinar. Para reinar, desde la sabiduría, se dio cuenta que cuando el que no sabe se acerca al que sabe, se hace mucho más sabio. Y se dio cuenta que no tenía por qué demostrar que era un rey poderoso. Se dio cuenta que la humildad le servía también para ser un buen rey. Y poquito a poco los vecinos de este reino le fueron queriendo, le fueron admirando. Y día tras día, a lo largo de meses e incluso de años, ya iba, ya no solo a consultar al mago, ya iba a charlar como el que charla con un amigo, a comentarle los problemas. Y un día pensó, ¿qué hubiera ocurrido si hace años hubiera matado a esta persona, que hoy es mi mejor amigo y que era la persona a la que más odiaba? Y pensó que habían transcurrido cuatro años y que nunca se lo había dicho. Se armó de coraje y fue un día más a ver al mago. Y le dijo, hermano mío, tengo que contarte algo que nunca te he podido contar. Tengo que contarte algo que me preocupa. El mago le dijo, libera tu corazón, cuéntame lo que te preocupa. Dijo, mira, hace cuatro años, hace cuatro años que te invité a una cena, una cena en la cual te pregunté por la fecha de tu muerte. Tengo que decirte que no me importaba la fecha de tu muerte. Te tengo que decir que yo en aquel momento lo que quería era matarte. Había urdido un plan para matarte y me avergüenzo. Y hoy te quiero contar esto. Te quiero contar esto para que me perdones o me desprecies por siempre. El mago le dijo, tranquilo, amigo mío, hoy, con esta sinceridad que me demuestras, me hace contestarte que yo también, que yo también lo sabía. Sabía que aquel día me querías matar. Porque cuando me invitaste a dar la fecha de mi muerte, vi como agarrabas el puño de tu espada y sabía, sabía que querías matarme. Pero en aquel momento, en aquel momento pensé que tenía que darte una respuesta y te mentí también. Te mentí diciendo que moriría un día antes de lo que morirás tú. Y tengo que decirte que la muerte te llegará solo en el momento que te llegue la muerte, ni un minuto antes. Si hemos unido nuestras vidas a lo largo de este tiempo, hemos unido nuestras vidas, pero no en ningún caso nuestra muerte. Nuestra vida ha ido unida, pero en ningún caso está unida nuestra muerte. El rey y el mago festejaron toda aquella tarde. Estuvieron celebrando la amistad, estuvieron festejando que se habían contado todos sus secretos. Y cuenta la leyenda que el mago se marchó a descansar y aquella noche el mago murió. El rey no se enteró hasta la mañana siguiente. En la mañana siguiente, cuando despertó y le contaron que el mago había muerto, quedó desolado. No quedó desolado pensando que podía morir. Quedó desolado porque un amigo había muerto. Había muerto un amigo y aquel amigo al que le había ocultado algo durante años. Y pensó que el mago le había liberado de un peso. Un peso que era el pensar que moriría un día después. ¿Qué hubiera ocurrido si el mago no le hubiera liberado de aquel peso? El rey cavó la propia tumba del amigo debajo de su ventana y le lloró durante todo el día, toda la noche. Y recién entrada la noche, el rey se retiró a descansar. Y cuenta la leyenda que 24 horas después, 24 horas después de que muriera el mago, el rey murió mientras dormía. ¿Fue el destino? ¿Fue de pena? ¿O fue la casualidad? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, la verdad es que es un cuento, buscando varios cuentos, es un cuento que me gusta que siempre tenga algún tipo de moraleja. Yo creo que de este cuento se podían sacar varias moralejas. Una que podemos asumir los gobernantes, la cercanía al pueblo, la humildad, el dejar la soberbia de algunos gobernantes a un lado, la de gobernar y estar cerca del pueblo. Y por otra parte, otra moraleja, y es quizás el valor de la amistad. El valor de la amistad conquistada con la relación continua entre los dos personajes de este cuento. Yo creo que eran dos valores, dos moralejas que ponía este cuento hoy en valor, en este inicio del 21 Maratón de Cuentos. Me gustó y de ahí la decisión. Es un cuento que ciertamente ha sido ahora buscando un cuento específicamente para el Maratón. Y este cuento de este autor, Jorge Bucay, pues realmente me gustó y por eso ha sido la razón de contarlo hoy.